Los Reyes Magos traen la alegría y la ilusión a Argamasilla de Calatrava. Los niños y niñas de la localidad vivieron una tarde mágica en este 5 de enero. Una cabalgata de Reyes muy esperada y que no ha defraudado. A pesar de que no se han tirado los habituales caramelos, el confeti y los papelillos han llenado de color el recorrido de los Reyes Magos por Argamasilla. Y es que la ilusión ha sido sin duda la protagonista un año más. Mucha ilusión, mucha ilusión. La pena que no podemos tirar caramelos este año, pero los repartiremos en los colegios este año, ¿vale? Aunque las mascarillas no dejaban ver las sonrisas de los más pequeños, sus ojos reflejaban perfectamente la alegría que sentían por ver de nuevo a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, recorriendo las calles de Argamasilla de Calatrava. Un día mágico para los niños y niñas de la localidad y que este año ha sido más especial aún. Además, no sé si será mi imaginación, pero casi que se lo noto en la cara de los niños, que hay ganas. Yo creo que la gente se está portando bien, hay responsabilidad, con las mascarillas, distancias, hay mucho espacio, pero sobre todo por los niños, todo por los niños. Pero no solo los más pequeños, sino que también los mayores han vivido este día con gran entusiasmo. De esta manera, tras desfilar por Argamasilla y saludar a todos los vecinos y vecinas, seguro que los Reyes Magos dejarán una buena cantidad de regalos en todos los hogares rabaneros.